El cuarto comportamiento que debemos evitar, pues el querer saber cosas que sabemos en el fondo que no vamos a poder digerir. ¿Para qué quieres saber las veces que se han acostado o qué prácticas sexuales han hecho? ¿Para qué quieres saber las conversaciones que han tenido? ¿Para qué quieres saber, bueno, lo que tú quieras saber que sabes que no puedes digerir? Cada uno sabe qué puede tolerar, qué no puede tolerar y al fin y al cabo, ¿en qué te va a reportar de beneficioso? ¿Qué te va a reportar que te sea útil para construir y no para destruirte? Hay que evitar esa vena un tanto masoquista, ¿no? Es mejor afrontar pero no saber según qué cosas. Quinta, y esto es un clásico y suele ser un tipo de comportamiento más ligado a las mujeres, que es el enfrentarse al amante. Aquí es curioso porque se ve al amante como una persona pérfida, maléfica, que ha poseído, ha abducido a nuestro compañero, pobrecito él, que no tiene ninguna culpa, es inocente de todo. Y esa persona maléfica ha venido aquí a destruir lo que tengo, ha venido a destruir mi relación, ha venido a destruirlo a él, a mí, a mis hijos. Entonces vas y decides llamarla, decides irla a buscar físicamente.